El Club Alianza Petrolera dio a conocer la nómina titular de la Máquina Amarilla que enfrentará a Millonarios este jueves a las 6 de la tarde por la fecha 8 de la Liga Águila 1 de 2018. Los aurinegros que ya se encuentran en la capital son Ricardo Jerez, Pierre Graciani, Yorman Hurtado, Luciano Ospina, Carlos Pérez, Daniel Briseño, Cristian Flores, Esteben Murillo, Freddy Flores, Juan David Ríos, Víctor Córdoba, Roger Torres, Diego Barreto, Alex Castro, Michael Balanta, Cristian Palomeque, Manuel Palacios y César Arias. De visitante jugará la Máquina Amarilla el compromiso que había sido aplazado por la Di Mayor. Los dirigidos por Juan Cruz Real se encuentran optimistas para alcanzar la victoria contra el equipo embajador que está hoy de 18 en la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano.